Hola. En este vídeo te mostraré cómo hacerle un plus de rendimiento a tu PC, y aclaro que este vídeo se podría decir que es un extra, a mi último vídeo de la guía para optimizar tu computadora, ahora sin nada más que decir, comencemos. Aviso, lo que haré en este vídeo es solo agregar un plan de energía, y activar el Turbo Boost de tu procesador, este funciona para procesadores Intel, he estado leyendo que en procesadores de AMD Ryzen igual funciona pero desconozco, ahora si, después de aclarar esto, continuemos. En la descripción les dejaré el link de estos dos archivos, uno es un bloc de notas que contiene el código para desbloquear el plan de energía de máximo rendimiento en caso de que no le tengas, y el otro archivo es un archivo de registro que lo que hace es desbloquear el Turbo Boost, y aquí quiero decirles algo, existen dos métodos para el Turbo Boost, el primero es desde la BIOS, y el segundo es desde los planes de energía, en este caso les enseñaré a hacer el segundo. Lo primero que van a hacer es abrir el CMD, para esto teclean Windows más R, y escriben CMD y después de que se haya abierto pegan el comando que está en el bloc de notas, con eso ya está activado el plan de energía, ahora nos vamos a opciones de energía y seleccionamos el que diga máximo rendimiento, después vamos a darle doble clic al archivo de registro, ese es el que activa o desbloquea la opción de Turbo Boost, le vamos a dar así y luego aceptar. Regresamos a las opciones de energía y le damos a cambiar configuración, le damos a opciones avanzadas, ahora le damos a gestión de energía del procesador, ya abierto le damos a la última opción e igual lo ponemos en la última opción disponible, este aumentará la frecuencia de tu procesador así que ten seguro que puede que se caliente un poco más. En estado máximo del procesador lo ponemos al 100%, y en el estado mínimo igual lo ponemos al 100%, y en el sistema de enfriamiento lo ponemos en activo, este igual hará que se fuerce el sistema de enfriamiento de tu PC, ahora le daremos a aplicar y luego a ok, reiniciamos la computadora y con esto ya sería todo, espero hayan disfrutado del vídeo y que les haya servido, si es así, dejen su like y suscribanse al canal, eso me ayudaría mucho, hasta luego.